Música 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 3, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No te vas a contar estas cuerdas, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rara, pelle! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Estoy conmigo! ¡Vamos a andar! ¡Tú puedes! ¡Sí, se puede! 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 ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Tigre! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Cállate cabrón! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Duro! 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 ¡Echale! ¡Ven a ver, bien, bien! ¡Ven a ver, bien, bien! ¡Percele! ¡Ven a ver, bien! ¡Ven a ver, bueno! ¡Su! 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 ¡Y eso es masura, carlón! ¡Ven a ver, bueno! ¡Aaah! ¡Ale! 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 ¡Ay! ¡¡Ale! ¡Ja, ¡Ja, ja! ¡M questions! ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echa en el toro! ¡Gracias! ¡Echa en el toro! ¡Los puños del hierro! ¡Sale! 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 ¡Ebas ayer! ¡Ein uno! ¡Desten! ¡Desten! ¡Mite estrense! ¡Midote ir en ¡2! ¡1! ¡1! ¡1!